de Montevideo, ese de la cola de autos que hacen cola en el LATU con gente que concurre citada allí para hacerse el hisopado, la prueba para saber si está infectado o no con el COVID-19. La empresa que hace estos diagnósticos, que ha montado este sistema, es el laboratorio ATGEN, que está en el mercado haciendo análisis químicos desde 2001, pero con la pandemia se relanzó, se reinventó y ha logrado un protagonismo, una ayuda al combate al COVID-19 muy importante en el Uruguay, ahora también presente en Cerro Largo, por ejemplo. Vamos a hablar con Andrés Abin, director de ATGEN. Bienvenido, Abin. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ha cambiado este aumento de casos en Montevideo? Hemos visto que la cola de autos frente a ahí, donde se hace el autotest, ha aumentado, ha habido colas de hasta media hora, ¿es así? Sí, es cierto. A lo largo de la pandemia, los grandes desafíos han sido los cambios de ritmo, digamos, cuando uno pasa de una situación a otra, o sea, no hay una velocidad crucero, digamos, entonces adaptarse, digamos, de un día para otro, o dos, tres días, a veces complica. En el caso del drive-thru, digamos, en el sistema este que la gente va en auto, nos ha pasado que sí, que en algunas situaciones se han dado colas largas, y bueno, obviamente lo estamos corrigiendo, ampliando horarios, poniendo más gente a más filas, etcétera, para poder dar un servicio adecuado, y bueno, que la gente enatee más de 15 minutos. Pero sí, hemos tenido días que han sido bastante críticos en ese aspecto, pero bueno, esperemos que no se repita. Andrés, ¿cuántos test están haciendo por día actualmente? Y bueno, en nuestro caso, depende, digo, obviamente, porque somos un laboratorio que es como un poco backup de otros, en muchos casos, o muchas veces, bueno, vamos a, como en este caso en Melo, a dar una mano puntual, entonces ese número oscila bastante, dependiendo de los brotes, y de si el sistema se satura o no, cuando se satura, en otros laboratorios nos mandan, pero ponele que en promedio pueda ser en la última etapa, que es la más crítica, pueden ser unos mil test. Andrés, ¿cómo fue el proceso de reconversión del laboratorio? Las noticias ya se estaban anticipando antes del 13 de marzo, que fue cuando se decretó la emergencia, ya venían siguiendo lo que estaban haciendo otros laboratorios en el exterior, ¿cómo fueron esas horas allá en marzo cuando empezó todo? Bueno, para nosotros el COVID, digamos, que en ese momento todo el mundo hablaba del coronavirus, arrancó en enero. Los primeros registros que tenemos en nuestro sistema de calidad es que en enero, lo que son las reuniones de desarrollo, empezamos a hablar del coronavirus, empezamos a estudiar un poco cómo poner a punto una metodología, así que ya te digo, no era una pandemia en ese momento, no era un virus que recién estaba apareciendo algunos casos contados en Europa, y ya ahí nos pusimos a trabajar en eso, digamos que tomamos la decisión muy discutida en la interna, ciertamente lo discutimos, además no llegamos a un acuerdo, pero igual seguimos para adelante y nos preparamos, compramos los insumos, pusimos a punto la metodología, y bueno, por suerte, bueno, siempre consultando al Ministerio a ver qué les parecía, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, porque al ser una pandemia tiene un mayor control desde el punto de vista del Ministerio que cualquier otra enfermedad, digamos. Ahora, esa decisión que ustedes tomaron en enero, cuando esto recién se había dado a conocer en China y todavía no tenía la extensión, nadie visualizaba que iba a tener esta extensión, recién en marzo fue que se declara pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, ustedes fueron un poco visionarios de lo que se venía, era más complicado de lo que el resto se estaba percibiendo. Es decir, ¿algunos del equipo sí lo veían venir? Mirá, nosotros nos hemos preparado para muchas pandemias, esa es la realidad. Capaz que, bueno, en todas las demás, por suerte no fue ni parecido a esto, pero bueno, es como un sistema, digamos nosotros, obviamente, como cualquier empresa o, bueno, como el mismo Ministerio, están estudiando constantemente cuáles son los posibles riesgos que hay y, bueno, nada, capaz que somos un poco osados en tomar esas decisiones, digo, sobre todo porque, tal, no dejamos de ser una pyme, digamos, y, bueno, obviamente no contamos con los recursos que puede contar una empresa grande, digamos, para correr esos riesgos, pero en ese momento, digo, como nosotros, tomamos la decisión de estar preparados y, bueno, después fue mucho más delirante, digo, desde el 13 de marzo en adelante, fue un delirio, digamos, todo lo que ocurrió en adelante, por lo menos desde las dificultades para conseguir los insumos y todo, porque fue una cosa tan global que, bueno, a nivel mundial ya era difícil conseguir casi cualquier cosa que tenga que ver con COVID. ¿Ese fue el momento más crítico, el arranque de la pandemia? Y sí, sí, con algunos. Bueno, después hubo otros, digo, porque realmente no hubo un descanso, digo, solo hubo un descanso en esos días que no había casos. Sí, que había cero casos. Sí, que en el sistema este del auto iban 20 personas por día, con suerte, y nosotros decíamos, bueno, está, no lo vamos a cerrar, pero teníamos que empezar a, digamos, trabajaba casi que con, no sé, una o dos personas, nos llegaban muestras, muchas, como te digo, nosotros somos como medio a cap de otros, entonces, la verdad, ya era casi que una vuelta a la normalidad desde el punto de vista de la cantidad de muestras que venían, con el adicional de que no venían muestras de otras cosas porque estaba todo el mundo en cuarentena. Entonces... ¿Qué pasó con los insumos que recién decía que eran difíciles de conseguir en aquel momento? ¿Qué pasa hoy con eso? Ya se terminó, ya no hay, en aquel momento había países que no querían exportar lo que producían para tenerlo para ellos. Aparte, son dos preguntas en una, porque cuando, por ejemplo, se instalan en Cerro Largo, en Melo, tienen que duplicar las máquinas, supongo, o alguna de las máquinas que usan. Entonces, son dos preguntas en una. ¿Cómo consiguen esas máquinas y los insumos están disponibles totalmente hoy? Bien. Bien. Mirá, los insumos se han ido normalizando. Realmente, digo, quizá un poco de retraso, pero acá, nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a los retrasos por parte de los proveedores. Hay problemas en los vuelos todavía, o sea, algo que debería venir, no sé, en una semana, de repente se atrasa 15 días. Y el problema es que, si bien hay disponibilidad en general, bueno, nosotros fabricamos kits, o sea que desde ese punto de vista también estamos un poco independizados de eso, el gran problema que tenés es que si te cambian el ritmo, vos tenés, no sé, cantidad de activos para un mes o para dos meses, pero si duplicás la cantidad de análisis o la triplicás, ya no tenés para dos meses. Entonces, esa dificultad de proyectar hace que nunca, o sea, tampoco te podés estoquear demasiado porque son insumos caros. Y bueno, entonces siempre estás ahí medio bajo una tensión importante y bueno, la verdad que no es sencillo. ¿Y hoy están en esa situación? Porque el gobierno pidió... Bueno, es importante. Digo que como siempre va en ascenso la cantidad y nadie sabe cuánto va a subir, es permanente el problema. No sabemos ni cuánto va a subir ni cuánto va a durar. Porque si yo, digo, si lo supiéramos que va a durar, no sé, un año, decís, bueno, está, bueno, tampoco tengo los fondos para comprar para un año, pero podría adelantarme mucho más. Pero bueno, tal, es un juego ahí que medio peligroso en ese sentido, pero tal, digo, hasta ahora lo venimos llevando bien, siempre teniendo planes A, B, C, D, digamos, eso es lo que hemos aprendido en la pandemia. No hay un plan A y te quedás con ese plan A. A veces compramos las cosas tres veces. Cuando vemos que hay un problema de abastecimiento, compramos tres veces, cuatro veces en distintos lugares, solo para ver cuál llega primero. es como una situación totalmente anómala, ¿no? A partir... Sí, no, termina, termina. No, después los equipos. Los equipos, lo que tú mencionaste, bastante crítico también. Digo, hemos tenido... O sea, hemos querido comprar equipos y de repente te dice, ta, ta, te lo entrego mañana, va el... No sé, mañana no, pero digo, en 15 días lo tenés y de repente demoró dos, tres meses. Eso ha sido crítico también, últimamente. A partir del aumento de casos en los últimos días, el Ministerio de Salud Pública ha dicho o ha pedido a los operadores que se aumente la cantidad de testeos y de hecho se flexibilizaron los criterios a partir de los cuales se indican los testeos o se está en eso. Vos decías que ATGEN en realidad es un laboratorio que funciona como backup de otros laboratorios que están testeando, pero ustedes tienen capacidad y hay capacidad instalada para cuántos test diarios? Bueno, hoy se han hecho hasta casi 5.000. Sí, esta semana se superaron los 5.000 por primera vez. Yo como te digo, que ATGEN en general es como un respaldo, porque nosotros, claro, no tenemos gente de nuestro laboratorio propio, porque nosotros damos servicios a mutualistas, a SASE, etcétera. no tenemos usuarios nuestros, digamos, obviamente. Por eso te digo lo del backup. Y yo, a ver, pienso que se puede llegar. O sea, primero hay que ver si se genera realmente la necesidad de aumentar más allá de los 5.000 TES que hay ahora prácticamente. Y segundo, no sé hasta qué punto, digo, cada laboratorio, el otro día en esta reunión, todos los laboratorios que estaban ahí, todos estaban convencidos de que podíamos aumentar las capacidades. O sea, que asumo que duplicar no debería ser imposible. El tema está, hay que ajustarse a esa demanda y hay que responder rápido. En ese sentido. El problema de responder rápido es que no es solo un tema del reactivo, o sea, del proceso de análisis mismo, sino hay, yo qué sé, tenés que mandar todo lo que abastece a eso que va desde el software, desde el hisopado, bueno, todo lo que te puedas imaginar. En eso que tú decís de responder rápido, a lo largo de todos estos meses mucho se ha hablado de los tiempos de demora que parece que se han ido acortando, ¿cuál es el tiempo material que lleva la realización de este test? Y hoy por hoy, además, están sobre la mesa test que demoran en el entorno de los 45 minutos con otra tecnología. ¿Esto de algún modo también puede servir para mejorar esa capacidad de testeo que estaba buscando el Ministerio y ustedes podrían llegar a ofrecer eso también? Mirá, la, a ver, el test, la PCR en sí mismo, la que nosotros co-desarrollamos con la Odelar, el Pasteur, demora, depende del equipo que tengas, demora 45 a 50 minutos, o sea que ese tiempo no es muy diferente. Realmente es muy similar a LAM, que también en este caso requiere extracción de ARN, nosotros desarrollamos un sistema de extracción de ARN que es súper rápido y eso nos ha dado una velocidad interesante, digamos, acortar los tiempos porque es un proceso que lleva su tiempo. La gran ventaja que tiene el LAM, o sea, tiene algunas grandes ventajas, que es, por ejemplo, que tú no requieres de ese equipamiento que no en todos lados está, que es el equipo que realiza propiamente la PCR, que es un equipo relativamente caro, y por no necesitarlo y por tener una lectura que es visual, tú puedes ir sacando muestras de a una. Pero, por ejemplo, en el horizonte quizás algunas personas que no tenemos la formación científica pensamos en algún momento cuando se hablaba del tema del turismo, si existiera la posibilidad de que todo el que entra pueda pasar por eso de manera inmediata y saber si lo tiene o no lo tiene y demás, eso podría agilizar las cosas y no de alguna manera ser un cuello de botella en lo que es el testeo, pero eso, lógicamente, también tiene costos y la capacidad de un país para tener ese tipo de test para una enorme cantidad de gente, eso no estamos en situación de tenerlo. No. No, no sería esa la metodología que solucione el problema ni la que he visto hasta ahora. O sea, ahora en Uruguay en un par de meses entran mucha gente. Toda esa gente que entra la tenés que testear por lo menos dos veces porque deberías testearla al entrar y a la semana por las características que tiene el virus que hay un periodo de incubación que puede durar hasta 10 días, una semana, cinco días, bueno, depende de la dosis de virus que reciba, depende de la persona, depende de la cepa, el virus, etcétera, muchas variables. Pero estás hablando que tenés que testear a toda esa gente que pueden ser, no sé, en un mes pueden entrar, no sé, 800.000 personas, la tenés que testear a la entrada y a la semana. Es un desafío logístico muy, muy grande y para las tecnologías que hay, digo, a ver, nada es imposible, pero realmente por los tiempos para hacerlo y por la fecha del año en que estamos es muy difícil que eso pueda cambiar de acá a enero. Andrés, ¿ustedes test serológicos se están haciendo? No, nosotros fabricamos el reactivo, no estamos haciendo el test serológico. Porque me imagino que ya llevando varios meses de pandemia hay mucha gente que puede estar con la duda de si fue asintomático y ya tuvo el virus o, bueno, nunca se contagió. En ese sentido, los test serológicos de manera particular porque ahí no tienen que volcarse los prestadores necesariamente a realizarlo, pero puede ser un buen método para comprobar si efectivamente ya se contagió una persona o no. Sí, está claro que, digamos, a ver, nosotros este desarrollo conjunto también con, también, Nudelar y Paster lo pensamos más por una instancia, claro, donde haya una, haya habido una prevalencia más interesante, más significativa en el Uruguay porque hasta hace poco estábamos hablando de un porcentaje ínfimo. Sigue siendo bajo, ¿no? Digo, claramente sigue siendo bajo. Pero está, también, como tú decís, la gente tiene dudas, puede querer saberlo. el test hoy serológico, más que para sacarse la duda, me parece que está, es interesante para hacer, por un lado, la parte, digamos, estudios epidemiológicos, digamos, más a nivel del gobierno o, igual, no hubo brotes o cosas por el estilo. Y el día de mañana seguramente sea una herramienta para evaluar la eficacia, la eficacia entre comillas, ¿no? La, de las vacunas. O sea, tú podrías medir la cantidad de anticuerpos que generó una vacuna con un test de este estilo. Bueno, se está discutiendo a ver si es útil, ¿no? Porque capaz que no tenga valor, pero digo, es una posibilidad. Abin, decía al comienzo de la entrevista que discutieron muchos y sumarse al esfuerzo para prepararse para la llegada de la pandemia de Uruguay en el laboratorio. El tema de que un laboratorio uruguayo se sume a la fabricación de la vacuna y si Ategen podría ser uno de ellos, ¿lo han discutido? ¿Alguien se le ocurrió? ¿Es posible? ¿O estamos muy lejos de eso? Lo hemos discutido, como discutimos muchas cosas, pero no es, a ver, el tema de la vacuna, de fabricar una vacuna en Uruguay, como que, digo, tiene que tener un componente, digamos, o sea, Uruguay es un mercado muy chico, es difícil proponerse hacer toda esa inversión de parte de la empresa de forma aislada, así que, una locura, ¿no? Estamos hablando de que es una inversión de tiempo y de fondos muy grande. Y, bueno, habría que darse la discusión entre varios actores, digamos, nosotros hacemos una parte del proceso de las vacunas que podrían llegar a ser la parte de la producción del principio activo, por llamarlo de alguna manera, en nuestra planta, pero realmente no es algo en lo que ATGEN se pueda jugar solo ni cerca, digo, tendría que haber otro tipo de apoyo. No sé si es necesario, realmente es una discusión que se puede dar perfectamente, habría que evaluarla. No sé, hoy realmente estamos muy focalizados en el diagnóstico y está también confiados o esperanzados que la vacuna llegue pronto y que sean seguras, eficaces y todo. Andrés Sabín, director científico de ATGEN, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego. Chau. Chau.